Pues la verdad me siento muy, muy orgullosa. Yo sí quiero que me vacunen porque la vacuna es muy buena para todos nosotros. Sobre todo que yo estoy en el área COVID. A mí hasta ahorita, desde que empezó la pandemia, ya desde marzo, no me ha dado el COVID. Y pues la verdad para mí me siento muy, muy, muy bien en que me van a vacunar. Y les doy gracias porque pues llegó la vacuna aquí en el sector salud. Es una esperanza y yo suplico y ruego a la población que por favor, cuando les llegue a tocar a ellos, que no lo duden y que se pongan en las manos de los médicos para que les apliquen la vacuna. Personal de salud agradece este gesto de nuestro representante, de nuestro gobernador, de que está haciendo un esfuerzo tremendo por proporcionarnos ahora sí nuestras armas de trabajo y sobre todo la protección que necesitamos como personal de salud. Pues la vacuna ahora sí es una luz al final del camino que en ese momento pues estamos esperando que ahora sí sea masivo para todos. Son un recurso en este caso muy esencial, sin embargo no debemos bajar la guardia, los cuidados los debemos tener siempre en constante, con un principio, como todos sabemos, lavarse las manos, sea con agua y jabón o gel, sanitizar todos los insumos, evitar salir a la calle. ¡Gracias!